Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a Rincón del Freaky Link, bienvenido a un nuevo videíto. Pues estamos aquí, os voy a enseñar una cosita, ¿vale? Os voy a enseñar los juegos que hay actualmente en el Game Pass, ¿vale? Se ve perfectamente, sí, se ve todo bien. Nos pararemos en algunos jueguecitos que yo vea que son para ver y otros que no, ¿vale? Aquí vemos los que van a venir, ¿vale? El A de Pavenir, el Psychonaut 2, el Black to Bloop, hay unos cuantitos. Mostrar todos, sugerencias para ti, agregado recientemente, mira, estos son los últimos que acaban de agregar, ¿vale? Aquí lo veis, el Skate, el Dogger Ball Academy, el Cusi, este lo hemos descargado para jugarlo, de Accent, lo estamos jugando. Estos son los últimos que han descargado hasta ahora, ¿vale? Estos son los que yo he estado jugando a lo mejor. ¿Veis? Porque hago a Ciberpamigas, estos son los que me recomiendan, los que están jugando mis amigos. Lanzamiento del primer día, bla, 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 ¿vale? Pero nos vamos a permitir a mostrar todos, vamos a ver todos los que hay. Venga, vamos a empezar con A Plague Tale. este juego ya sabéis todo el mundo de que va vale mostraré las ciencias estos son los dos hermanitos esto que va a tener una plaga el agua out este juego podéis jugar doble la pantalla dividida aquí se ve que se puede jugar doble este juego que tenga que impasó lo puede dar la clave a otro compañero o amigo lo que quiera y podéis jugarlo doble veis también tenemos el agua fiestas esos son juegos indies que han metido por aquí en la lección de retún esto es un pedazo de juego un juegazo como una catedral y me encantó este juego que más tenemos por ahí tenemos el alien insolvencio juegazo de sega europa del 2014 ya es este juego del 2014 y se ve de escándalo a mí me encantó este juego a ver podemos poner una imagen no podemos poner imágenes a mí este juego me encantó perdón que estoy viviendome una cosita de ésta conoce el verdadero miedo de con alguien un servidor donde todo el miedo te preside que el peligro es mortal este juego me lo pasé yo enterito en el canal el anterior canal que yo tenía vale bueno vamos a pasar a otro hacen juego al que yo me pasé me lo compré de primera hora y me lo pasé junto a un compañero de trabajo el franchu que estará viendo este vídeo seguramente saludo franchu y para mí es un puño puñetero juegazo vale tiene verdad que le hicieron mucho don grey no tiene nada que lo que pensé a lo largo lo que salió tenía muchísimos fallos por ejemplo eso de equiparte algo tiene que meterte dentro de la mar de la armadura un rollo seguramente lo hablan subsanado todas esas cosillas pero es un juego muy recomendable a día de hoy vale a mí me gustó mucho jugar un cooperativo venga otro tenemos el arte esto es un juego de un mundo abierto de operación vale combinado el juego de base con tres paquetes de expansión esto trae muchísimas cosas pero este juego es el típico puesto de supervivencia es un juego de supervivencia al estilo una especie de dinosaurios robores y cosas así como digo no yo lo jugué en su momento y está aquí está sonido yo lo jugué en su momento no está malamente vale en fin también tenemos el astronef tenemos que ir más rapidito vale en los baños cazoide y están todos los baños que soy aquí están todos los baños que soy barman arcana y también lo podemos jugar tenemos el todos batte fiesta bate filmi 943 el 3 el 4 el para el compañero el va del compañero 1 el battlefield 1 y el bate y fijar la y el 5 vale yo tengo en propiedad estos dos los tengo este también lo tengo y este no el que más me gustó a mí de todos los que hay aquí para bien es el bad and company 2 con este juego cambio los callos de útil a mí este juego me fascinó tío super recomendado tenemos el battle tol vale que quiera ahí está tenemos el beholder completo completa edición otro jueguecito indie el vigi welly vigi welly no sé ni cómo se pronuncia eso pero es una especie de jueguecito eso de colores y cosas de éstas también tenemos el 3 el black de ese extra tengo yo en propiedad este juego me lo compré bueno mejor dicho no os lo compramos francis y yo y a la semana lo pusieron en el game pass es un mm rpg mundo abierto totalmente black este lo tengo yo descargado para jugarlo que quiero jugarlo quiero hacerme un gameplay de este jueguecito la bruja de blair entonces es un puñetero juego pero hay que tener muchísimo la ciencia este es del blubber team vale pero tenemos otro físico también branding hay esto es una especie de juego de este este no vamos para un poquito esto es un multijugador vale por equipo estilo no me acuerdo cómo se llama es un estilo calo duty y cosa de esa vale aquí lo vais viendo pero como no con esta este este de los que sacaron este juego de que con este este juego lo tengo lo tengo la punta lengua creo que este de que hace ahora y me va a ver este juego es un juego que a lo mejor es divertido habría que dar una oportunidad no sé si hay una truquilla y provoca el caso en el blanco y hay un excelente juego de peleas en línea la que cada luchador viene en mecánico mejorado para el caos son un equipo de 4 contra 4 5 contra 5 otro juego más así de esto hay miles miles de juegos pero tiene buena pinta y no está malamente tiene muy buena pinta este juego venga otro el bling esto lo acaban de meter ahora nuevo es un juego multiplataforma multiplataforma de plataformas perdón blue road el portal bueno una especie de portal acceder al centro de salario de apertura de ciencia experimenta con brico su portal único juego capaz de combinar el clásico portal con brin y constructor podemos ver a ver de qué va esto pero esto es un juego éxito para ser un rato venga vamos rápido brutal ley es un juego brutal en su estilo hack and slap con las voces de santiago segura bufable esto de los dibujitos esto que creo que está en nico el odio me parece que es sí el barna parada y remaster es es un juegazo por lo menos en su momento fue un juegazo el call of the city este juego me he visto jugarlo a varios personas y es dificilito es tener su humiga difícil los pulis son bastante difícil tenemos también el carrion este juego si lo quiero lo quiero probar yo este juego lo quiero probar yo quiero ver de qué va es más le vamos a instalar vale ya le hemos dado ya se está instalando este juego lo quiero yo jugar porque tiene muy buena pinta nosotros somos el bicho somos los malos nosotros somos el bicho joder ya se ha descargado esta vez si os fijáis nosotros somos el bicho no somos los humanos tengo que traer este juego al canal buena pinta eh mira 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 que pintasa tiene tío qué pintasa tiene el juego eh pues está en el game pass el carto tenéis el carto celeste en juego también este no nos deja ver si si no no nos deja ver con nada hacer este si el de voz de morta este es un teme buen juego este es muy buen juego este es un juego estilo diablo pero con respectiva respectiva sin pisar este juego tengo lo que yo conseguí en físico hay una partida en el canal mostrando este juego el city skyline de construcciones de ciudades como ya sabéis el club estruc esto va de carreras y de carrera velocidad y como se llama esto y destrucción code bay también tenemos el code bay el conan side otro mundo de otro juego de supervivencia vale vestido estilo conan el control juegazo que si le quitáis la puñetera mierda sea que tiene de de doblaje es un pedazo de juego tío el costum crack otro indie este juego está muy bien este juego está muy entretenido tío crack down 3 estilo como explico yo esto es un estilo gta vale es un estilo gta a mí este juego me gustó yo lo estaba jugando y a traerlo al canal vale tengo que traerlo al canal para que veáis precisamente cómo es este juego de juego que no le echéis asco al juego que más tiros por aquí juego de críquet el cryson sky de la primera xbox juego de de aviones y de naves ahí lo tenéis cristales este lo acabo de meter nuevo un juego de rpg a mí no me a mí no me mola mucho este este esta estética de juego no el juego sino esta estética tenemos este juego de estrategia vale el cristal oscuro esto es una esto salió hace ya tiempo en una serie es un rpg táctico por turno habría que darle no es un juego muy largo pero habría que darle una oportunidad a este juego por lo menos para saber cómo es y verlo a que le gusten los juegos de estrategia por turno coño ya con el cable todos los crisis crisis 1 crisis 2 crisis 3 yo solamente jugado al 2 lo pasé en la 360 juego muy chulo largo el 3 no lo jugado vale el 1 está aquí calza con una remasterización pero que esta que tenemos nosotros aquí en el game pass no tiene nada que envidiarle absolutamente nada este está para jugar yo me lo he descargado porque tiene una pintaca que te caga este juego es un robo el aire a mí estos juegos me encantan y puede ser que le meta un tiento a ver cómo va vale tiene muy buena pinta habría que echarle un rato y me gustaría traerlo también al canal hay muchos juegos aquí que me gustaría traer el canal venga cibre shadow este lo tenemos imágenes pero bueno el tanto de inferno como uno conoce tanto inferno es un juegazo de alianz está hecho en el mundo de dragones y mazmorra tío es un juego de rol y está que te cagas súper recomendado ojalá le metan más más contenido tarque santayón esto tengo que traerlo al canal porque el anterior canal ya tenía varias partidas y en este no tenemos ninguna juego que me quiero comprar en físico vale lo tengo para pc lo tengo para xbox y lo quiero para de comprar físico para la mega drive un pistole yo pensando para la play tarza de génesis esto tenemos un una partida nos tenemos la serie entera está la serie entera de tarzai de génesis en el canal vale juegazo gente juegazo de ahí de tentacles remaster esto es una remasterización de algún juego que yo no conozco no conozco de y z lo tengo propiedad aquí pero es que también lo tengo en play 4 y yo aquí no sabía que lo tenía sin embargo lo tengo en propiedad fijaros este juego lo juega mucho fusil y lo juega mucho a truco mucha gente que yo conozco el debe de light esto hay partidas en la e lo diréis en el canal de hacer otro roguelite otro roguelite que a mí me encantó a mí me encantó este juego yo lo jugué al suite los de y spade 1 2 y 3 y ya mismo nos traen este primero otra vez bueno ya mismo no se sabe cuándo van a salir pero por lo menos ya está anunciado y el de y spade y disesión también está el rock galactic juego estilo vamos a poner a ver qué va esto es un shooter cooperativo de ciencia ficción primera persona con enanos espaciales de armas tomar entornos totalmente destruible nuevas generadas procedimiento de la boda de hordas esto tiene pinta sed de hordas pues nada aquí tenemos el tipo roc galáctis oye pues no tiene mala pinta este habrá que probarlo también 2 gigas son un juego indie el equipo que lo ha hecho es cofe steam publishing no sé ni quiénes son pero tiene tiene buena pinta sí señor venga otro el descender juego de bicicletas desesperado 3 esto tenemos una partida también el canal el que quiera verlo lo puede ver juego d de estrategia en el oeste a mí este juego me encantó tenemos destinidos que también creo que está metido con las tres expansiones vale con el bastión de sombras los renegados coño y me acabo de salir de todos lados de puta madre me equivoco de botón bueno no pasa nada lo recuperamos y más allá de la luz de trothold hutman quiero que veáis cómo se ve este juego vale a ver si se ve aquí bien porque este no es la remasterización esta es el de el que el primero el primero que se hizo pasa que aquí está a 4k está remasterizado a 4k o sea que no hace falta ni que os cumple la remasterización de este juego fijaros cómo se ve este juego ya en que esto no es la remasterización nueva que ha salido este el año pasado ese es el antiguo el antiguo juego fijaros cómo se ve pero porque está remasterizado está esto como está arreglado para 4k para la equipo otro el 5 para los amantes de los coches vale disonore 2 junto con el disonore 1 se ve muy bien este juego el 2 yo he pasado el 1 me pasé el 1 me falta por pasarme la muerte del forastero es este que también lo tenemos y el disonore 2 este no sé de qué va metis en la adventure no sé ni de qué va pero ahí está este uno de los nuevos que acaban de meter vale el tono estar ve este juego súper antiguo ya los otros juegos de supervivencia sin también de crafteo y cosas de esas todos con conti somos una la versión para pc de este juego no es compatible con el que por la iphone muy bien si estamos mirando el equipo no estamos mirando a nuestro sitio todos los tú vales el donde del año 2016 aquí está que se ve perfectamente bien el de un primero que salió fijaros el de un 3 el de un 64 la que salió para consola de nintendo 64 podemos verlo vamos a ver qué tal se ve 22 años fijaros fijaros cómo se ve el de un gran nintendo 64 yo no tuve el placer de jugar a este juego yo solo yo me compré la nintendo 64 yo recuerdo que me la compró mi madre cosa como yo me la compré la nintendo 64 porque fíjate yo iba a comprarme la playstation 1 pero no había el fifa el fifa 97 me acuerdo perfectamente el fifa 97 no estaba el fifa 97 entonces yo era fanático totalmente del fútbol pero fanático nada más jugaba fútbol y estaba en nintendo 64 y me acuerdo que me costó la consola no me acuerdo lo que me costó pero el fifa el fifa me costó 16.000 pelas tío 16.000 pesetas más de 90 euros a día de hoy estoy hablando del año 97 más del año 97 16.000 pesetas me costó más de 90 euros y es el único juego que tengo de de nintendo 64 no tengo otro y tengo mi consola porque se la empecé a mi sobrino pero mi sobrino me la devolvió luego hace poco este es el doom eternal el último que ha salido el doom 2 también tenemos el doble dragón neo esto es un jueguecito así de estilo arcade el doble que giro este juego tiene muy buena pinta porque este juego tiene es rítmico es un shooter pero rítmico en un shooter a rítmico aquí lo podéis ver ahora que para para ir matando tenemos que pulsando las teclas en su momento de la música y lo veis y tiene muy 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 buena pinta vamos a quitar esto porque la música nos puede follar vivo dragon age origin dragon edito y el inquisición los tres y también vamos a ver cuatro yo tengo en propiedad este lo tengo y este no ha llegado a pasar me lo voy por mucho más de la mitad lo dejé por falta de tiempo lo dejé y lo que suele pasar luego no sabe por dónde empezar otra vez perdón aquí tenemos el dragon quest bulldick 2 dragon que bulldick es un jdr de construcción ambientado en la tierra fantástica amenazada por una secta explora combate y crea con recorrer con esta campaña a ver un jugador y construye grandes proyectos no he jugado nunca a ningún juego de estos la verdad nunca he jugado a ningún juego de estos las cosas como son todos ponerse venga más cositas voy a enseñar más cositas que hayas por ahí tenemos el dragon quest que es un port de la sui totalmente es un port de la sui totalmente pero viene tenemos el modo 3D y el modo 2D vale y con la banda sonora sinfónica esta que te caga este juego yo lo jugué muchísimas horas en sui venga otro eso es un come horas de juego que te caga drake hollow drake hollow no sé ni de qué va este juego señores pero mira podemos dar un turno amigo para construir y defender las aldeas de habitantes vegetales de unas bestias feroces en el mundo invadido de hollow que ha empezado el vecino de colamodito las cosas como son las cosas como son tienen buena pinta también este juego son aquí hay muchísimos juegos que que uno no se compraría vale a no ser que lo veas primero como echamos de menos esas antiguas demos tío venga otro el fifa 20 también tenemos aquí uno de golf que se ve que es se ve de escándalo y está el tonto de la moto y no se estrella un poquito más adelante que no le pase nada pero que se quede sin moto tiene unos graficazos que te caga este juego el ufc3 también no tenemos el ufc3 lo digo que no le pase nada pero que se quede sin moto es muy pesado no puede pasar por una calle que no puede ir que hay niños tío que esa calle no puede ir más de 10 por hora como mucho 15 por hora y el tío va como va con el quad seguimos heyshades no se de que va este juego ya me ha puesto de manera leche el cabrón ese ah vale si este juego va de pintar eres un pintor viajero si esto va le va con los los escenarios el pro brucho soccer elite dangerous empire is in estos otros juegos de estrategia este juego está muy chulo las cosas como son es un juego también de estrategia estilo chicago del año 20 tío a mi estas clases de juego me encantan la ambientación de este juego a mi me encanta tío y aparte que los juegos de estrategia están muy chulos es tiene buena pinta habría que echarle un tiento es esta pone tío tiene tiene venga otro enter de esto se llama enter de de guns esto es un shooter estilo shooter el mazmorreo fórmula 2019 fable aniversario que está guapísimo este juego también fijaros decirme si habéis llegado ya a esta parte del vídeo cuál es vuestro fable si lo habéis jugado favorito yo ya os digo que para mí ninguno porque no juego a ninguno me tengo que meter todavía en la en este mundo tenemos el 1 el 2 y el 3 decirme cuál es de los 3 el que más os gusta escribirlos abajo en los comentarios bueno la saga fallo fallo 3 fallo 4 fallo 76 fallo new vegas vale el 1 y el 2 no están puede ser puede ser que estén en el dpc no lo aseguro farming simulator el f este es un juego que yo le seguía la pista y dejé a fina de de verlo fending 1 el fending 2 diréis esto de que vas pues aquí lo veis a esto va de esto es un juego indirecto que puede jugar perfectamente en el móvil fifa 19 fifa 21 otra vez fifa 21 final champions este es el último juego que sacaron en de boxeo bueno aparte del punks au de la wii que sacaron no sé si para wii o la wii u creo que fue para wii el último que sacaron creo que fue para la wii es un puñetero juegazo el punks au la pena de este juego el que no sepamos inglés pues no viene ni traducido ni traducido ni nada es todo en inglés final fantasy 7 aparte de no llega el remake pues tenemos el original ya llegará el remake final fantasy 8 otro final fantasy 10 x2 la madre que parió la puerta el final fantasy 12 los final freddy están todos vamos el fumo mal ayer 2021 también está este juego quiero hacer una como se dice una una serie en el canal de este vídeo de este juego me gustaría hacerlo el for honor el for honor también lo tenemos el forager los forza forza 4 los forza 7 claro que no hay más forza pero son los que están aquí ahora mismo también tenemos el flow console edition vale que tiempo llevamos ya de vídeo 26 minutos este juego yo no lo conozco pero para eso está aquí en el game pasa yo estoy tirando del cable si es una bobia fusion free este también es de la primera xbox vale este también es de la primera xbox el gang's beat este es para hacer cafre por ahí los guías todos los guías están aquí el 5 el 1 el 2 el 3 el 4 y el yudme todos y el remasterización por supuesto hasta el gear taxi lo tenemos todos a mi me falta por pasarme lo que es el gear yudme y el gear taxi son los dos que me falta por pasarme genesis node no se de que va es esto no tengo ni idea el guasimuretio hoy hendler el golf otro juego de golf vale este juego de golf tiene que estar hasta entretenido tío tiene que estar entretenido este juego venga otro el gunner 2 no sabía ni que estaba el gunner 1 pero aquí está el 2 gridfall este juego ahora ha salido también para play 5 y green fandango aventura gráfica ground day otro juego de supervivencia guacamole 2 el halo 5 el halo 5 y los este es el halo 5 y aquí está el la masters y colección que están todos los halos menos el 5 vale en esta masters y colección tenemos todos los halos el 1, el 2, el 3, el 4, el halo rich y el halo odyssey y aparte tenemos aquí el 5 o sea que el que se quiere iniciar a la sala halo halo aquí está y este halo guardo es un juego de estrategia vale basado en la sala en la en la saga halo este es igual lo mismo having no se de que va este juego pero podemos ponerlo de podemos ver a ver que va esta traducción en español porque he visto ahí cosas una intimista juego de rol sobre el amor y la libertad anda mira muy bonito heavy weapon esto de que va vale este si se igual esto lo he jugado yo este es un juego de arcade juegos arcade el heavy blade la misma sale el 2 esperando que salga el 2 exclusivo de la xbox ya sabéis otro heavy weapon airboard el hola vecino ese es el hola vecino de que va este juego pues este juego va de tenemos que escondernos de nuestros vecinos que no nos pillen nos metemos en su casa y que no nos pillen Hollow Knight otro juego estilo metriolvania si no para muchos es el mejor que hay hasta ahora mismo para mi no para mi es otro hog show racing juego de arcade de coches el human este este juego estilo para hacer café con los muñequitos esto spec howland tampoco se de que va este juego y que enfermo tampoco se de que va este juego un grepe que está oportuno sobre un grupo de estudiantes de más que problemático elige el momento adecuado para potenciar su conjuro y bloquear ataques vamos a ver de que va esto hay que ver juego pixelar bueno pues ahí está también otro juego así de rpg por turno pero de cartas gente este es un juego rpg por turnos pero de cartas y con vampiros este juego complica y yo de jugar pero a esto también juego de pelea el injusta vale los superhéroes los superhéroes tenemos por aquí el jetpack este juego lo jugué yo en el espectro en el espectro un juego este juego yo ride turbo juego de carreritas y pistas de coches y esas cosas jurassic world este juego podemos es un parco triun parque temático de jurassic world vale está para eso se ve perfectamente todo no si tiempo 31 minutos de vídeo vamos vamos fin de hora otro el just guy 4 no jugó a ningún just cause no jugó a ningún just cause o sea que no puedo hablar de él pero ahí está cameo este juego lo estuve jugando ya un rato en su momento en el en el rare replay y estaba muy entretenido este juego el katamari damansi el popular juego de arroyo de objetos vuelve a nuevos gráficos y la maté totalmente renovada no sé ni de qué va a ser este juego pero ahí está para el que quiera verlo vale ahí está que más tenemos por aquí el katana 0 este juego es de devolver digital buena compañía tiene buena pinta este eh no hay tiempo bala tiene tiempo bala y es rápido tela eh katana 0 a ver que traerlo también el key listing este es el juego de lucha vale este y los three fighters el client quick black esto de que va esto es un juego de estrategia y plataforma estrategia y plataforma vamos a ver también de que va que os digo os traigo este vídeo para que sepáis lo que hay en el game pass hay muy buenos juegos otros que no son tan buenos pero hay de todo jueguecitos que te pueden interesar por ejemplo este juego yo no me lo fuera comprado como mismo lo juego ahora me gusta y lo compro para eso utilizo yo el game pass el kingdom gear 3 el night and bike otro juego de estos de viajes en bici cada lugar de carnaut city esto que es ah este es el juego este que ha salido ahora de balón prisionero el juego de balón prisionero vale vale si es este es el juego por equipo estaría muy bien lap stop no se de que va letal lega liga letal no esto de que va es un juego de pelotas frenético y violados con personajes únicos unidos de otro mundo pues muy bien quita 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 la música que nos pueden liar limbo quien no ha visto limbo un juego muy chulo a mi me encantó otro juego de bicicleta pero escuchadme este de estilo para hacer café este juego es para hacer el café venga 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 juegos para hacer el café venga otro el lumi remaster estilo tetris y esas cosas los madden miniater este juego lo tenemos ya descargado para echarle una partida y ver cómo está este juego es un rpg es un rpg el tiburón va evolucionando mientras tú vas comiendo tío y te vas cogiendo poderes la saga maestro entera vale yo me lo he pasado todos menos el 3 menos el 3 me he pasado todos este el max de curso pro de tenemos tenéis un vídeo en el canal este juego está prácticamente íntegro en inglés juego de mechas medalla de ozonos uno de los mejores medalla de ozonos aquí lo tenemos habría que echarle un tiento a este medalla de ozonos eh el fly simulator este juego acaba de llegar ahora a game pass es muy bonito se ve muy bien pero uff yo no le cojo el truco esto de cuyito aviones los estrellas todos minecraft quien no conoce a minecraft minecraft and dude game esto también tenéis una partida en el canal me parece estilo diablo los mirror game 1 y 2 juego de baitball monster sanctuary monster train juego de cartas este monster 3 es un juego de cartas moon lighter a mi este juego me encantó es un rpg de mazmorra flipante tengo la dirección tengo la edición coleccionista ahí arriba juegazo market no se de que va este juego juego de puzzle pues nada ahí esta moto gp20 el moon blade warhard el my time portia este si empiezo el nuevo video de una encatada ciudad de portia como nada pues allí esta el narita voy este juego me dejó frío un poquito está basado en los años 80 pero uff a mi me dejó muy frío este juego no me llegó a engancharme quise subirlo y al final borrar el video no me gustó el nba 2k 21 el nba light 19 nfp rival nfp normal creo que este nfp hit y el pulso y después tenemos el playback el neon abyss neo verse el super lucky stale juego de plataforma muy chulo facilón es muy facilón este juego de plataforma pero está muy chulo muy facilito ya os digo ya os digo pero está muy chulo muy colorido ahí ve los colores pastelitos lo digo yo colores pastelitos el nhl 20 y el 21 el nhl 94 ostias esto es yo como se lo he visto así mira fijaros fijaros como se veía el del 94 wow esto hace daño hasta la cara tío fijaros como se veía y fijaros que tenemos el 21 va eh ni punto comparación verdad ni punto comparación uno con el otro cuando era crío jugaba mucho a los juegos de hockey sobre todo uno que había en la nintendo en la nintendo de 8k estaba muy chulo tío igualito se ve igualito han pasado unos cuantos años eh que más tenemos el nial otomata un juegazo de rpg un juegazo que te he querido del 15 ahí esta la tenemos a la tv made in the wood me suena este juego no se de que pero me suena un taco el no man sky pierde el mundo y échale horas para ir regalar pero para ir regalar este juego tiene para echarle horas este juego recordemos todo que salió en exclusivo para playstation para playstation 4 le metieron de palo lo que no hay escrito ya está todo arreglado no paran de meterle contenido y gratuito y ya está para todas plataformas y para su y no si quieres perderte en un mundo si quieres perderte en un mundo tírate para no man sky mucha gente que lo lo juega dice si no queréis dejar de jugar otro juego no metáis no man sky vale en fin este este no se de que va prepara tu agencia de una pregación de los páramos y puñetres de el oblivion ahí tenemos el oblivion el scroll oblivion 4 octopat traveler también un exclusivo me acuerdo que salió para su y y ya está en equipo y en pc omno omno otro juego indie que está ahí vale los ori son bonitos a rabiar los ori son bonitos a rabiar el ori segundo ori on the wheels los datos a mí el uno me encantó no poder más el 2 lo tengo pendiente todavía lo tengo ahí el outrider pero mira estaría bien descargarse esta versión me la voy a descargar está bien descargarse esta versión porque solamente es el 2 aunque creo que el cd viene el 1 y el 2 por separado el outrider el outrider estilo destiny juego que me pasé por completo vale lo dejé porque no me han metido más contenido pues entonces el overcool pandemic payday 2 piglet piglet 2 los preferred dark el 1 y el 0 el pop piguniku el pillar of eternity 1 y el 2 este es el 2 y este es el 1 un juego de rojo muy denso este juego sí que hay como decir diría el abuelo gamer parece leer mucho sí sí pero son unos pedazos de juegos que te cagas los pilar of the eternity habrá que echarle un tiento planetquaster y este es el 1 el 1 está también muy guapo tío habría que echarle un tiento planetquaster console edition esto es para construir un parque de atracciones vale construirte un parque de atracciones y un parque de y un parque de y un parque de y un barque de dinosuarios el planta contra zombie el de toda la vida de dios y ya tenemos que ir los garden warfare que es estilo los tilos que los duty totalmente vale todos un poco ranger el prey gran juego se me hizo pesado me lo pasé entero y en el anterior canal hice la serie entera cerca de 50 capítulos el final se me hace muy pesado porque el final te dice vete para allá cuando llegas allí te vuelve a tirar para atrás y cuando llega atrás se dice vuelve atrás al principio y así todo el rato por lo menos más de una hora hora y media de juego ese es el final del juego el project winter este juego no sé de qué va es un multijugador por lo que acabo de ver pero este prey vuelvo a trabajar el play el prey está muy chulo a mí me encantó este juego yo tengo el prey ese que se ha colado de 360 yo lo tengo a mí este juego me encantó tiene varios finales puedes volver para atrás para probar unas decisiones que tienes que tomar a mí este juego me encantó gente y el empeza que tiene no está cuando le vas cogiendo el truco tiene muchos poderes tiene tiene muy buena pinta jugarlo si no lo habéis jugado bien otro el Shikonaut ya vimos el Shikonaut 2 este es el que salió en el año 2005 para la primera xbox creo que es no? era para la primera xbox? si para la primera xbox fijaros que tenemos hasta ahí hasta cinemática pero este juego salió no está en está en inglés, francés y alemán no está en español tío es una puta pena pero de todas formas es un juego de plataforma y ahora va a salir el Shikonaut 2 que le están dando muchísimas notas altas se ve bien verdad va a ser de la primera xbox una pena el pug el battleground el quantum brick otro juego que este juego me lo pasé yo cambiando la región me puso la región de México y así puede jugarlo rey 1 y rey 2 rají este también lo han metido hace poquito es una aventura de acción ambientada en la antigua india la joven rají ha sido elegida por los dioses para enfrentarse a la invasión del reino humano de los demonios coño es de acción y aventura con demonios y cosas de esas este tiene que tener buena pinta habrá que echarle un vistacillo a rají y se ve y se ve las cosas como son que se ve muy bonito si 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 uno se ve bonito vale otro eh donde estamos el rrplay estos son 30 juegos vale aquí tenemos unos cuantos tenemos juegos que se ven así vale que es el camión es el que os he enseñado antes a juegos que se ven así fijaros del espectro y esas cosas después tenemos récord esto si que es un pedazo de juego a mi me encantó este juego tiene una peculiaridad este juego en la forma de disparos y de los enemigos que si el enemigo tiene un color azul vale necesitamos un arma con balas azules si el si es rojo necesitamos con balas rojas porque si al de rojo le metemos con la bala de azul no le hacemos daño apenas le hacemos daño y a mí me gustó mucho es un mundo semi abierto tenemos que dar muchas vueltas pero a mí este juego me gustó a ver si sale ya de una puñontera a ver que salga el esto que quiero ver ahí ahí tiene buena pinta venga otro red redaction online redaction online o online para jugar este es el online de redaction 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 a mí me gusta resident evil 7 con el pedazo de musicón que tiene esperemos que no nos lo pongan a ver si lo dice el español yo creo que no Se ve bonito, ¿eh? Pues aquí lo tenéis, el 7. ¿Qué más tenemos por aquí? Rival Guide City, no sé de qué va esto, mira, es un hack and slash, me le pinta, Rocker Arena, no sé, ahí está, Rocker Arena, Rush Adventure, Rise of the Run, este sí que es un puñetero juegazo, Rise of the Run, mira qué gráfico tiene esto, gente, qué calor hace, por Dios, estoy chorando, estoy chorreando de sudó, ¿eh? Este es Cooler Blue Guide, es Crime Rider, ¿qué más tenemos por aquí? El Sea of Thieves, tenemos el Second Extinction, Secret Nightboard, Shadow Warrior, Lost Sin 4, el Skate 3, el Skate 1, Slime of the Spire, eso es un juego de cartas también, y más morreo y cosas de estas, Slime, el Slime Rusher, juego de plataforma, el Super Snip Elite 4, este es el juego este que hay de camiones de obstáculos. Spirit Faller, este de qué va, Indie, SSX, este es Snowball, Star Renegade, este tiene buena pinta, tíos, Star Renegade es un juego de horror y estrategia dimensional, estilo Rocket Light, sé más inteligente que los enemigos, tan diferente que te encontrarás, estoy chorreando de sudor, no os lo digo, pero gente chorreando de sudor, otro juego, otro juego RPG, vale, Star Wars Jedi Fallen, que pedazo de juego es este, tío, a mí me encantó, el Battlefront 1, a este juego le metí yo de horas, la que no hay escrito, tío, pero de horas que le metí, sin haber recordado, no lo he tocado ni con un palo, este es el de las navecitas, a mí está muy chulo, los dos estrellos de Key, le he dado más al 2 que al 1, el 1 lo toco, esto que más el 2, este, este cuál es, Steel Hink, ahí está, otro juego de Snowball, el Stellarie, este es un juego de estrategia, el Extra Fincing 3, está basado en la tercera temporada de Extra Fincing, aquí, ahí lo veis, Street of Raid 4, tenemos la serie al completo en el canal, Street of Rogue, este tiene buena pinta, tío, es un Rogue Light, es un Rogue Light, es un Naitica, es Asa Overdryer, a mí este juego no me gusta, nada, 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 pero nada, Super Lucky Tail, ese es el primero que salió, el Super Hot Min, esto de que va, Super Hot Min, ah, vale, ese es el tiempo, bala y cosas de esas, este juego está muy entretenido, Super Lan, es un Super Lan, es un Super Lan, es un Super Lan, es un Super Lan, muy bien, el Tales of Vesperia, el Steel My Wild, Terraria, Tetris, The Absent, este juego acaba de salir hace poquito, ahora una semana o dos que ha salido este juego, es uno de los que estoy jugando yo ahora mismo, los Bardet Tail, este es un juego de pesca, para aprender a pescar, Amazon Medan, a mí me encantó, el Don Morro Winning, el Heroes Call 3, otro juegazo, claro, como se ve, Pintasa, el Skyrim 5, este sí que es un juegazo, tío, el Heroes Call Online, este juego estuve jugando yo un rato, estuve jugando un par de horas, para hacerte más, me chirría el idioma, pero estuve leyendo a través del móvil que me iba traduciendo, los de Evil Within, The Falconer, este es un juego de aviación, que no es de aviación, él es un, él es un águila, The Garden Witch, Morreo, The Dark Knight, The Long Dark, Medium, Juegazo de Otherworld, Juegazo de Sur, Juegazo, toda la saga de The Walking Dead, The Tale, el Willy Harp, no sé de qué va, Willy Harp, tenemos los Yakuza, este es el remaster, vale, que aquí está, dice, ahí están 3, el 4 y el 5, pero luego tenemos suerte, el juego este de caza, y la caza ni me va ni me viene, juego de carta de The Witcher, del brujo, de carta o de estrategia, es un juego de rol, combina la operación focada negativa, rompecabezas, singular y mecánica de batalla, de carta a batalla, es un juego de rol, pero tiene una batalla en cartas, tío, por eso a mí no me, a mí los juegos de cartas no me hacen mucha gracia, tampoco sé jugar ninguno, el Tierra, Sombra de Media, este juego sí que está chulo, a mí me encantó, y el 2 no tanto, me gustó más el primero, Titanfall 1, este fue exclusivo para la Xbox, y el Titanfall 2 salió ya para las demás plataformas, no lo he jugado, Rainbow Six Seeker, el Tomb Raider, el TAF, Total Disregulable, Linar Nights, el Trainmaker, este es el de los trenes, este juego es de los trenes que hay, es un juego de trenes, Tropical Sail, el Two Point Hospital, el Woof FC4, Undertale, un Rebel 1, un Rebel 2 de plataforma, Curricus Heroes, ahí está también, Punto The Him, ahí tenemos, Vida Piñata, Vida Piñata 2, tenemos el Belmi Tide, que es el Warhammer Belmi Tide, juego para jugar cooperativo hasta cuatro personas, el Wasteland 2, el 3, que hay una serie, hay un capítulo en el canal, y el 1 remasterizado, fijaros como se ve el 1, a ver si se podemos ver, fijaros como se ve el 1, y este está remasterizado, es un título del año 1988, un clásico de los juegos de rol, surge de entre las cenizas nucleares, surge, joder, no vea para él, un clásico de los juegos de rol, surge de entre las cenizas nucleares, Wasteland Remastered es una reducción del título de 1988, que trajo los entornos posapocalípticos a los videojuegos, pon orden en un futuro sin ley, Pokémon todas, hasta los cimientos de libertad total, que te dan tus acciones y sus consecuencias, eches un bichazo a los comienzos de la serie de Wasteland, y disfrutas los personajes y el mundo en que se basan las secuelas, y este está remasterizado, este está remasterizado, ¿qué tiempo llevamos ya?, uff, llevamos mucho tiempo, vamos a darle caña ya, el Warvegel Befear, esto, tenemos los Wolfenstein, todos, el Warzeta, juego súper divertido, para jugar en cooperativo, con hasta 4 jugadores, se puede jugar, los juegos estos de los gusaritos de dinamita, y estas cosillas, que están muy chulos, están muy entretenidos, el juego este, el Breaker, que es para romper coches, Xenocrisis, este salió para Mega Drive, esto es lo que yo estaba pensando cuando he dicho antes lo de Mega Drive, este juego ha salido para Mega Drive, hoy en día, este juego ha salido para Mega Drive, que es este, fijar, estilo Smart TV, es el estilo Smart TV, no me llegáis que no me ha pasado, es una puta pasada, este juego lo vamos a traer al canal, instalado, los Yakuza, están todos aquí los Yakuza, en la que traen obra maestra, para mí, y, ya hemos terminado, este está el Jokalai, el Mini 4, el Zoo, tenemos para construir un Zoo, tenemos para construir una ciudad, tenemos para construir el mundo jurásico, un Zoo, tenemos para todo, y lo suma que son juegositos de estos de, de colorines y cosas de esas, y esto es lo que hay hasta ahora mismo en el Gamepad gente, normalmente, normalmente tengo más porque, tenemos 55 minutos de vídeo, vale, disculpad que ha sido un poquito largo, pero es que esto es todo lo que hay ahora mismo, vale, ya sabéis, compartid por vuestras redes sociales, normalmente tengo más, el Gamepad está para lo que estar, para jugar, para probar juegos, y comprarlos si queréis, nos vemos en el siguiente vídeo del Rincón de FreeClip, y un saludito a todos, hasta otra.